A esa viebre no mirarle, a sabores de la sierra, a esa viebre no mirarle, porque naciendo en la sierra, a esa viebre no mirarle, porque naciendo en la sierra, a esa viebre no mirarle, porque naciendo en la sierra, a esa viebre no mirarle, porque naciendo en la sierra, a esa viebre no mirarle, porque naciendo en la sierra, a esa misma, ¡Vale! 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 Pensando tú me anas, tú me tiras, ¿verién? Pensando tú me anas, tú me tiras, ¿verién? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!